Hoy, más que nunca, el país y cada uno de los ciudadanos necesitan tener la tranquilidad de que el Ministerio Público velará para que las elecciones se realicen con transparencia y que su posición electoral será respetada y garantizada, no solo en las urnas, sino también en el desarrollo de las campañas, al momento de depositar su voto y al realizarse los escrutinios. En 2022, la democracia colombiana enfrentará uno de los mayores desafíos del presente siglo y es deber de la Procuraduría General de la Nación garantizar que salga de allí fortalecida. Ni la polarización, ni la corrupción, ni los intereses personales y mucho menos la pandemia pueden afectar uno de los momentos más decisivos para el futuro de una sociedad, como es el proceso electoral. Para garantizar el mismo, se ha creado la Comisión Nacional de Control Electoral y la Unidad de Vigilancia Electoral, las cuales presidiré directamente.